¡Muy buenas gente! Soy Atrex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 porque como ya sabéis y como ya os prometí, cada semana va a haber por lo menos un vídeo sobre este Call of Duty y por razones obvias, una os sigue gustando muchísimo y a mí también me sigue gustando muchísimo y por eso lo estoy volviendo a jugar poco a poco un poquito más, aunque la verdad es que estoy un poquito manco porque el sistema de movimiento pues resulta raro pero sí que choca que cuando te metes en Black Ops 3 resulte un poquito distinto al de Infinite Warfare cuando son muy muy similares, pero bueno, esa es una de las razones y la segunda razón es porque este juego no está muerto ni lo van a dejar morir tan rápido ni mucho menos como ya sabéis, la semana pasada pusieron nuevas armas y esto realmente no lo tenía previsto yo pensaba que a lo mejor iban a meter pues a lo mejor nuevos camuflajes o alguna cosilla por ahí por en medio algún contrato especial o alguna cosa para conseguir las armas un poquito más rápido pero nunca había pensado que fueran a meter nuevas armas y nuevo contenido y lo mejor de todo es que parece que esas no van a ser las últimas sino que van a seguir metiendo más a lo largo de este año que nos queda hasta el siguiente Call of Duty más que nada porque las ventas de Infinite Warfare han sido un poquito más la gente pues se han fijado que están jugando un poquito más en Black Ops 3 entonces pues quieren seguir creando contenido y obviamente básicamente para conseguir más dinero a través de los code points y demás pero bueno, él solo nos concierne lo que nos concierne hoy es que han metido una nueva cosa dentro del mercado negro aunque no es del todo nueva porque ya la habíamos visto anteriormente si nos metemos hoy mismo en el mercado negro vamos a ver que hay el triple juego un nuevo soborno que como ya digo no es nada nuevo porque ya tuvimos si mal no recuerdo no sé si fue una vez o dos veces antes en el juego pero en este caso viene renovado porque vamos a poder conseguirlo de una manera distinta a la que podíamos conseguirlo anteriormente la versión original de este soborno, de este contrato era básicamente que podíamos comprarlo con 2.500 code points o con criptos no me acuerdo ahora mismo de la cantidad pero era bastante grande y de hecho los code points son bastante altos también 2.500 code points es cerca de 25 euros, 25 dólares, es bastante aún así pero sin embargo en este caso vamos a poder conseguirlo de otra manera sin gastar criptos y sin embargo sí que siguen dando la opción para comprarlo con code points como podéis ver ahí en pantalla ¿Qué es este contrato o qué es este soborno de triple juego? pues lo podéis ver perfectamente en la descripción por una parte nos van a dar un soborno de arma a distancia ¿Qué es un soborno de arma a distancia? pues es un suministro especial que nos garantiza por lo menos que nos va a tocar un arma de fuego, un arma a distancia y digo por lo menos porque se han dado muchos casos, y digo muchos en los cuales ha tocado dos armas de fuego en ese suministro o incluso un arma de fuego y un arma de cuerpo a cuerpo así que es un suministro realmente muy especial y que vale mucho la pena además no sé si se va a dar el caso en este preciso contrato, en este preciso suministro pero en anteriores ocasiones sí que nos garantizaba un arma que no teníamos es decir que no nos va a dar un arma repetida esto es muy bueno porque obviamente si nos va a tocar un arma que ya tenemos pues es una putada, además si tenemos prácticamente todas las armas de este multijugador pues es bastante complicado que nos toque un arma nueva y este suministro nos garantiza eso, que nos va a dar un arma que no tenemos como ya digo no estoy seguro al 100% pero en el anterior caso sí que funcionaba así luego nos va a dar un soborno de arma cuerpo a cuerpo que es lo mismo que antes, solo que en lugar de garantizarnos un arma de fuego nos va a garantizar una variante de melee de las bastantes que hay en este juego y finalmente nos va a dar un lote de 10 suministros raros que nunca viene mal porque te puede tocar de todo en esos suministros y aunque no te toque nada bueno pues entre duplicados y los criptos extra que te van a dar pues siempre vas a sacar algo en positivo de eso bien, a partir de aquí podemos, ya digo, tenemos dos opciones una es comprarla, como podéis ver ahí en pantalla, por 2500 code points este triple juego, este suministro especial o la otra es totalmente gratis sí, han cambiado lo de gastar criptos por directamente conseguirlo gratis ¿y cómo es esto? pues si nos metemos en la sección de contratos vamos a ver que hay un nuevo contrato especial que se llama triple jugada bastante similar al nombre de triple juego y es básicamente por eso, porque nos da como recompensa un suministro o un soborno triple juego y bien, ¿cómo se completa este contrato de triple jugada? pues muy simple, consiguiendo 100 victorias en partidas públicas es muy similar al contrato de victoria total que nos pedía 75 y que fue el primer contrato que tuvimos y que también nos daba estos sobornos de arma y suministros sin embargo, en este caso y a diferencia del contrato de victoria total vamos a ver una diferencia bastante grande además de la diferencia de 25 victorias que hay entre uno y otro también hay una diferencia bastante notable en el tiempo disponible para poder completar este contrato y es que si os acordáis, el de victoria total una vez que lo activamos para empezar a completarlo podemos completarlo en el tiempo que queramos no hay límite de tiempo podemos tardar un día, una semana, un mes, un año, lo que tardemos sin embargo, en este de triple jugada tenemos el condicionante o la putada de que necesitamos completarlo antes de que se acabe el tiempo y como podéis ver, pone que caduca en 7 días esto podríamos asociarlo a algo malo pero sinceramente ahora vienen las vacaciones de invierno vienen navidades y vamos a tener más tiempo libre así que tiene sentido y sinceramente, obviamente, esto lo van a hacer para que la gente se meta rápido al juego y que no espere y diga bueno, esto tiene tiempo límite ilimitado puedes meterlo cuando quieras, pues me meto otro día no, en este caso pone un tiempo límite para obligarte, entre comillas, a meterte y digo que te obligan no directamente, pero es que es algo una recompensa muy buena y que sinceramente dudo que vuelvan a poner por lo menos en bastante tiempo porque es mejor que el de victoria total aquí en este caso nos van a dar dos sobornos uno de arma, cuerpo a cuerpo y uno de arma de fuego en el caso original de victoria total nos daban un soborno que podía tocarte tanto uno como otro así que en el fondo no está nada mal sin embargo, tengo una mala noticia que daros y es que al momento de subir este vídeo este contrato de triple jugada no se puede completar no sé si es porque es un glitch directamente no te cuentan las victorias que es lo que ocurre o directamente también puede ser que no esté activo del todo ¿por qué digo esto? pues porque normalmente estos contratos tienen un tiempo límite pues más o menos fijo en plan, siete días, un día, tal y en este caso pone siete días y unas cuantas horas lo cual no me tiene demasiado sentido pero bueno, ya que está puesto ahí y no lo han quitado pues puede ser simplemente un glitch por el cual no nos cuentan las victorias y por tanto de momento no podemos completar este desafío pero tranquilos porque en cuanto sepa algo sobre este tema lo dejaré en la descripción en un comentario o directamente en Twitter ya sabéis que siempre tenéis todo lo antes posible aparte de eso tengo que recordaros que este suministro especial de triple juego se puede conseguir dos veces una mediante el contrato especial y una mediante Codpoints no se puede conseguir más veces es decir que por Codpoints no se puede comprar más de uno y por contrato tampoco se puede conseguir más de uno ¿vale? pero el máximo que se puede conseguir es dos si utilizas los dos métodos ¿vale? aunque no lo recomiendo porque gastarse 25 dólares barra 25 euros en este soborno especial o en este suministro especial pues sinceramente a ver para quien lo desee muchísimo y sobre el dinero pues está muy bien pero sinceramente y siendo un poquito lógicos gastarse la mitad de lo que vale un juego en este tipo de suministro pues no tiene demasiado sentido sinceramente yo pienso que si vendiesen todo lo que venden de Codpoints y demás a menos precios sería mucho más accesible para más gente y yo creo que incluso ganarían más dinero pero bueno eso es otro tema que no quiero comentar en este vídeo pero lo que sí quiero comentar en este vídeo es mis pequeños consejos o trucos para conseguir estas 100 victorias lo antes posible por eso porque tenemos el condicionante de tiempo y segundo porque son 100 victorias en lugar de 75 como ya dije así pues ¿qué podemos hacer para conseguir esas 100 victorias lo antes posible? tengo dos métodos uno para los que juegan en grupo y otro para los que juegan solos para los que jugáis en grupo es bastante sencillo cuanto más grande sea el grupo más posibilidades hay de ganar más que nada porque aunque seáis muy malos si estáis en grupo y os comunicáis bien es bastante sencillo ganar modos de juego por objetivos ya no digo duelo por equipos porque duelo por equipos a lo mejor si no sois demasiado buenos pues os puede costar más o menos según los enemigos que os toquen pero en modos de juego por objetivos si os concentráis bien y vais y os ya digo os comunicáis bien es bastante sencillo ganar partidas entre estos modos de juego que puede haber duelo por equipos es el mejor en cuanto a matar simplemente por matar y en cuanto a objetivos yo diría que el modo de juego más rápido es enlace ¿por qué? porque en enlace si vais corriendo y metéis la bola súper rápido una ronda os puede durar tranquilamente entre un minuto dos minutos un minuto no va a durar pero dos minutos va a durar tranquilamente dos minutos cada ronda son dos rondas os puede durar cuatro minutos una partida una partida de dominio por muy salvaje que vayáis ganando por mucha diferencia que tengáis con respecto al enemigo os va a durar como mínimo siete minutos esa partida de dominio y el resto el resto de modos de juego pues puede ser más o menos lo mismo yo sinceramente ya digo que lo que más recomiendo es enlace y es donde si lleváis hiperactividad por ejemplo y os comunicáis muy bien es bastante sencillo ganar partidas en este modo de juego luego el método en solitario que es realmente el método más rápido pero al mismo tiempo el más aburrido es básicamente conseguir victorias jugando en el modo de juego de contra todos ¿por qué contra todos? porque las partidas suelen durar bastante menos que el resto de modos de juego te salen enemigos cada dos por tres por todas partes así que no tienes que andar buscando enemigos constantemente y además lo más importante es que además de que dura poco es que no hace falta quedar primeros no hace falta ganar en primer puesto para que os cuente como una victoria con tal de quedar entre los tres primeros de contra todos os van a dar esa victoria y os va a contar esa victoria para este contrato si os vais a modos de juego extremos en especial a contra todos extremos os va a durar incluso menos la partida a mí en contra todos extremos la que menos me tiene durado es un minuto y medio muy muy bestia y más o menos la media está en torno a los tres minutos tres minutos y medio cuatro minutos de cuatro minutos no suele pasar esas partidas de contra todos extremos así que es muy buen modo para conseguir esas victorias lo antes posible yo es el que utilicé siempre y es el que mejor me funciona así que sinceramente no hay más que decir lo que sí un par de recomendaciones si vais a jugar en extremo es que uséis armas sin demasiados accesorios vale utilizad como mucho el desefundado y el cargador rápido porque es lo más útil y lo que más va a funcionar y luego por otra parte ventajas como por ejemplo manos ágiles que va a ayudar en los enfrentamientos uno contra uno a disparar antes después de sprintar y también por supuesto silencio mortal y conciencia para poder tener un poquito más de control en cuanto al sonido ya digo estos son mis consejos los que me han funcionado a mí mejor y seguramente incluso muchos ya los conoceríais estos consejos estos trucos pero igualmente quería comentarlos en este vídeo para dejar un vídeo bien completo sobre este contrato y realmente motivaros a que lo consigáis porque realmente es una oportunidad quizás única dentro del Black Ops 3 así que nada más simplemente quería avisaros de que existe este contrato explicaros cómo funciona qué es lo que nos dan y esos pequeños consejos o trucos para sacarlo lo antes posible o en caso de que no tengáis el suficiente tiempo libre poder conseguirlo dentro de ese tiempo límite de 7 días nada más simplemente recordaros que dentro de muy poco volveré con las guías de armas de Black Ops 3 y también con guías de otras cosas que tengo preparadas y que tenía en mente de antes de que salía el Infinite Warfare así que estad atentos toda la gente que os guste Black Ops 3 porque voy a seguir dándole caña aquí en GT eso es todo espero que os haya gustado como siempre y nos vemos con más vídeos y más guías donde? aquí en GT chao y más guías Gracias por ver el video.